Parásitos yo. ¿Parásitos dentro de mí? Parásitos. Parásitos yo. ¿Qué me estás comiendo? En este país. Yo no tengo parásitos. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Me puedes explicar? No, pero no. Eso no existe. Ay, por favor, estamos en los Estados Unidos. Más de 80 billones de personas en los Estados Unidos están infectados de candidiasis, una peligrosa dolencia que no es reconocida ni tratada por la medicina convencional. Acompáñenme en este sorprendente recorrido por el interior del cuerpo humano para que descubras qué huésped te está devorando segundo a segundo hasta acabar con tu vida si no actúas ahora. Tiene falta de energía, vientre abultado, sobrepeso, frecuentes dolores de cabeza, dolores musculares y articulares, problemas respiratorios, caída del cabello, problemas en la piel, picazón, hongos en las uñas de las manos o en los pies, mal aliento, impotencia sexual, hipertensión, diabetes. ¡Cuidado! Usted podría estar infectado. Porque recientes investigaciones revelan que la mayoría de las 148 enfermedades más conocidas en nuestro país son causadas por la cándida albicans, el parásito responsable de la mayoría de sus problemas de salud. Hola amigos, les saluda Vanessa Arias y vengo a darles la extraordinaria noticia de que finalmente se ha encontrado una solución para combatir y lo más importante, erradicar eficazmente este parásito que ha matado a más seres humanos que todas las guerras que ha sufrido la humanidad en su historia. Mantente en sintonía porque aquí te daremos la solución para eliminar esos problemas de salud que tanto te angustian con resultados en tan solo 7 días. Hace unos 3 meses casi pierdo mi empleo. Estoy desesperada por bajar de peso. Una mañana cuando me fui a levantar no podía estirar mis rodillas. Luego vino el dolor, la erupción en las partes y aquello no funcionaba de ninguna manera. Me empecé a sentir con mucha sed, estaba tomando agua todo el día, estaba desconcentrada, me empezaron temblores. Si alguien me hubiera dicho a mí que la razón del cansancio, de la fatiga, del ardor y las varices que yo tenía era por un parásito que estaba dentro de mi cuerpo, nunca lo hubiera creído. Bueno, pues estoy segura de que tienes un familiar o conoces algún vecino que padece algunas de estas dolencias. Es más, te sorprendería si te digo que ahora mismo tú puedes estar infectado y ni cuenta te has dado porque los malestares que sientes se los atribuyes a otros motivos. Ibas tomando montones de medicinas, incluyendo peligrosos antibióticos, pero igual te sigues sintiendo mal y ni siquiera sabes por qué. Bueno, pues el día de hoy para hablar precisamente de todas estas dolencias, cómo puedes combatirlas eficazmente, tenemos a un invitado muy especial. Él es un nutriólogo y además es bioquímico, es el licenciado Roberto Morelos y está hoy con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de esta epidemia porque la Organización Mundial de Salud lo considera una epidemia cuando más de 80 millones de personas lo padecen en todo el mundo y es un tema muy grave al cual yo siento que no se le está prestando la atención adecuada. Así es, Vanessa, esto es muy grave. Bueno, y lo peor es que las personas viven ignorándolo. Lo que le va de maravilla a estos parásitos porque, bueno, pues ellos están ahí dentro de nosotros y saben muy bien qué hacer porque es lo que han hecho durante millones de años y lo han hecho muy bien. O sea que durante todos estos años la gente ha estado yendo al doctor a que se les dé una prescripción para todos los síntomas que tienen, pero no han estado atacando el verdadero mal. No, más bien al contrario. Lo único que han conseguido es debilitar su sistema inmune e incrementar la población de parásitos. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esto parece como sacado de una película de ciencia ficción. No, 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 Vanessa, no estamos hablando de ciencia ficción. Mira, dentro de nosotros hay millones de parásitos que en este mismo instante, bueno, pues ellos se están alimentando nuestro cuerpo y controlando nuestros pensamientos. Ellos también llegan a controlar también nuestras emociones, nuestras acciones y en muchos de los casos hasta nuestras necesidades. Pero todo esto puede causarlo un parásito tan insignificante. Créeme, Vanessa, la cándida albica sabe enmascararse muy bien. Digamos que es un hongo que está presente en todos nosotros y se aloja en las membranas superficiales y en las mucosas. Cuando está en cantidades pequeñas, este parásito es prácticamente loco. Pero cuando su población aumenta drásticamente, bueno, pues puede destruir la salud del individuo porque descarga toxinas en el torrente sanguíneo que tiene un efecto devastador en el sistema nervioso y también en el sistema inmunológico. De hecho, me comentabas hace un momento que la candidiasis es una de las enfermedades no reconocidas que más padece el hombre moderno, ¿cierto? Efectivamente. Y este parásito se multiplica muy fácilmente gracias a nuestros pésimos hábitos alimenticios, sobre todo en las últimas décadas. O sea que lo que estamos comiendo es lo que está causando esta epidemia. Bueno, de hecho nos hemos convertido en sus mejores aliados, ya que la cándida se alimenta del azúcar contenida en casi todos los alimentos, desde las sodas hasta la comida chatarra, de los hidratos de carbono que contienen todas las pastas blancas y bueno, también de las comidas fermentadas, tales como la cerveza, el vinagre y los embutidos. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos candidiasis? ¿Cuáles son los síntomas que podemos detectar? Bueno, no te darás cuenta de que estás infectada porque los primeros síntomas son muy comunes, pero si tú sientes un deseo por comidas dulces, bebidas alcohólicas, chocolates, alergias excesivas, problemas vaginales, depresión, dolores articulares y musculares, cansancio extremo, migrañas, irritabilidad, pérdida de memoria, sobrepeso, gases e hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, dolores de oídos, falta de apetito sexual, entre otros muchos síntomas, es muy probable que este parásito esté afectando tu bienestar físico, mental y emocional. ¡Wow! Todo esto suena sumamente dramático, pero me dices que existe una solución que es eficaz y definitiva. Yo llevaba muchos años tratando de curarme de los hongos y de las lesiones que tenía en la piel. Como pueden ver, trabajo en esta finca, cuido de los caballos y demás animales que hay en ella. Me gusta mucho, lo he hecho desde niño y es una parte muy importante de mi vida. Hace unos tres meses casi pierdo mi empleo. Tenía unas llagas y una enfermedad en las uñas que no se me curaba y se me ponía peor en el verano. Usé cuanto producto y crema me recomendaron mis amistades y en la televisión. Nada funcionó. Fue un veterinario el que finalmente descubrió cuál era el problema. Vino a ver una de las bestias y encontró que estaba llena de cándida. Me dijo que si yo estaba manipulando estos animales, de seguro que también estaba infectado, ya que esto se pasa por espora y solo por contacto. Así que él me mandó un especialista. Este especialista me dio este producto, Vital Cure. Una maravilla para la cura de las cándidas. A las pocas semanas de estarlo tomando, empecé a ver la diferencia. Mis lesiones empezaron a sanar. Se me calmó la piquiña. Las manchas empezaron a desaparecer. Vital Cure me devolvió mi cuerpo. Me permite hacer lo que más me gusta, cuidar de mis animales. Roberto, ¿podrías explicarnos ahora cómo funciona Vital Cure y por qué nos cura? Mira Vanessa, Vital Cure es un purificador orgánico 100% natural que contiene millones de lactobacilos TR que limpian el organismo completamente en solo 7 días. Y bueno, por otro lado, Vital Cure también actúa como una barrera inmunológica ante otros parásitos. Algunos de los beneficios de Vital Cure ayuda a controlar la diabetes, nivelando la glucosa y la presión arterial. Limpia el hígano y el colon. Restablece la flora intestinal. Alivia la artritis y los dolores musculares al ser antiinflamatorio. Mejora la circulación contribuyendo a eliminar las varices. Borra manchas y cicatrices de la piel. Proporciona energía y elimina el estrés. Contribuye a tener una excelente vida sexual. Desinflama el vientre y ayuda a perder peso al eliminar el exceso de toxinas. Detiene la caída del cabello. Elimina cualquier tipo de hongos en las uñas y en la piel. A Vital Cure se le llama el purificador vital precisamente por su profunda acción desintoxicante que te devuelve a la vida lleno de energía. ¿Pero cómo podría Vital Cure ayudarnos a mejorar problemas tan complejos como la diabetes, por ejemplo? Cuando Vital Cure elimina la candidiasis que nos ha llevado a estos padecimientos, los niveles de glucosa en la sangre se estabilizan y la presión arterial se regula casi de inmediato, Vanessa. Para eso hemos creado Vital Cure. Presentamos Vital Cure, el purificador orgánico 100% natural, sin contraindicaciones, sin prescripción médica y sin efectos secundarios, compuesto por millones de lactobacilos TR. Vital Cure actúa como una barrera inmunológica contra todo tipo de enfermedades. Olvídese de la artritis, la diabetes, el dolor crónico, el sobrepeso, los hongos, las afecciones de la piel, el cansancio, las disfunciones sexuales, la depresión, los problemas circulatorios y mucho más. Porque Vital Cure es la solución rápida, segura y natural que elimina sus problemas de salud en apenas 7 días. Llame ahora al número en pantalla y purifíquese con Vital Cure. Pero atención, si usted es una de las primeras 100 personas en llamar, recibirá el segundo y el tercer frasco de Vital Cure completamente gratis. Deje ya de sufrir. Regálese una mejor calidad de vida con Vital Cure. Llame ya.